El Ceremi entiende que el fondo de estabilización ha generado un conflicto, un problema en los pequeños mineros y en la minería acá, sobre todo de la provincia de Choapa, y está en el ánimo de atender sus necesidades y por eso se está entregando un plazo donde ellos no tengan que hacer estas devoluciones, mientras tanto se resuelven todos los problemas relacionados al reglamento y todo lo que tiene que ver con el fondo de estabilización. Por supuesto, de hecho se entiende y se sabe que hay un tema ahí con el reglamento donde no hay una clasificación bastante clara respecto a lo que son los pequeños mineros, los que son artesanales, los que son pirquineros a menor escala, y tiene que haber una clasificación un poco más clara de manera tal, de que el reglamento no se aplique de igual forma. Se sabe, se entiende que el reglamento no puede, para la grande minería, no puede ser aplicado tampoco de la misma forma, digamos, a los pequeños mineros. Así que con esta mesa y la intención del Ceremi es que en conjunto podamos lograr un reglamento que sea bastante beneficioso para los usuarios. Bueno, claramente es un tema lo de NAMI, tenemos que trabajar en conjunto, sobre todo con la Empresa Nacional de Minería, para que logre que se trabajara en una cercanía, subsanar todos los conflictos y los problemas que se han generado durante los últimos años y que la Empresa Nacional de Minería sea aquella que fomenta realmente a la pequeña minería. En realidad nosotros al comienzo tuvimos una percepción un poco negativa por el hecho de que no asistió el gobernador y el Ceremi, que era nuestra expectativa. Pero al correr y al transcurrir de la reunión, el señor que venía representando al Ceremi tomó resoluciones que esperamos que se cumplen, igual que si hubiera sido el Ceremi en persona, porque él dijo estar delegado la autoridad del Ceremi en él. Y él hizo algunos anuncios que para nosotros son relevantes. Ahora nosotros lo que vamos a hacer para poder materializar todo este trabajo, vamos a hacer reuniones, valga la redundancia, vamos a hacer reuniones de trabajo en la cual vamos a fijar puntos y vamos a fijar fechas para la resolución de esos temas. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, propuestas de reglamento de seguridad minera, título 14 específico que regule la actividad, vamos a instalar ese punto y vamos a intentar darnos una fecha. Por decir algo, si el gobierno lo acepta, vamos a decir seis meses, si de aquí a los seis meses no tenemos un reglamento aprobado, nuevo, bueno, podríamos decir que hemos fracasado o, dependiendo de lo que se hayan comprometido, que los compromisos no se han cumplido. Yo creo que eso es lo único relevante, que existe un interés de fijar reuniones y fijar fechas. En la medida en que eso se materialice, nosotros por lo menos, ¿qué es lo que esperamos? Que el sentido de urgencia que nosotros sentimos sea compartido por la autoridad política. Si logramos eso, vamos a haber tenido éxito en nuestra gestión. Bueno, mira, esta es una de las primeras reuniones que hemos tenido la oportunidad de poder conversar con representantes del gobierno. Estuvimos esperando al Ceremi de Minería. Llegó, mandó un representante en el cual venía con todas las facultades que él nos expresó. Tuvimos la oportunidad de poder decirle nuevamente un tema que venimos hablando hace cuatro o cinco años, referente a los estatutos, los reglamentos, que hoy día las leyes, que siempre dijimos que había que ser unas leyes o estatutos diferenciados, entregar minería y la pequeña minería. Entonces hoy día se le aplican una cantidad enorme de reglamentos y exigencias a los mineros, que se les hace imposible muchas veces poder empezar a explotar la minería. Por lo tanto, en concreto, lo que se le ha pedido, un plan de reactivación de la minería, que lo venimos diciendo hace bastante tiempo, y que se le den las garantías a través de las exploraciones mineras, ya que en otras regiones se ha hecho, y acá en la región también se podría hacer, y eso significa voluntad política y que se considere en este plan para poder reactivar la minería. Mientras tanto, en ese proceso, el gobierno podría hacer algunas modificaciones al estatuto minero, al tema de la seguridad minera, donde hay que, en el tema del reglamento de la seguridad minera, tiene que haber una diferenciación entre la gran minería y la pequeña minería, porque en eso, en los pequeños mineros, es imposible que trabajen, si no se les hace, se les da un poco más de flexibilidad para poder trabajar en el tema de la pequeña minería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!